Ramiro Poluciones Ahorraza mucho tiempo desde que te fuiste Mi clase está triste porque tú no estás Muchas veces he llorado mirando tu foto Si alguna vez te lastimé perdóname Te extraño, te extraño Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Se regresa por favor Y con cariño para saber que te guste Como una goza Y baila, baila, baila Amar, 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 amar a vos Amar, amar, amar a vos Ahorraza mucho tiempo desde que te fuiste Mi clase está triste porque tú no estás Muchas veces he llorado mirando tu foto Si alguna vez te lastimé perdóname Te extraño, te extraño, te extraño Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Se regresa por favor Se regresa por favor Amor, te extraño Y vuelve, vuelve por favor No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Se regresa por favor No sé vivir sin ti Se regresa por favor No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti